Y mire, cientos de miles de residentes de la Ciudad de México fueron sorprendidos por una misteriosa alarma sísmica, pero como nos explica Emanuel Guzmán, el susto se convirtió en enojo al descubrirse la verdad. Ese es el sonido que sembró el pánico entre los habitantes que dormían tranquilamente esta madrugada en sus casas en la Ciudad de México. En los parlantes del sistema de alerta sísmica, escucharon una voz. Aterrados los capitalinos reunieron a sus familiares para salir a la calle, pero al ponerle atención al mensaje escucharon con asombro que se buscaba una mujer llamada Rosa Natalia, por lo que del pánico la población pasó a la indignación. Fue un error precisamente porque no era la hora para que emitieran este tipo de anuncios. Pero todo fue culpa de los operadores del Centro de Control y Vigilancia de la Policía de la Ciudad de México. Alguien por error oprimió el botón que difunde el mensaje en toda la ciudad, pero además lo hizo en la madrugada. Los empleados que activaron esa alarma fueron arrestados y podrían perder su empleo por su garrafal error que aterrorizó a toda la capital. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Gracias a Emanuel. Bueno, más adelante tenemos una entrevista relacionada con la familia Rivera, pero hoy se cumplen tres años de la muerte de Jenny Rivera, así que la encuesta del día de hoy va por aquí. ¿Cree que la muerte de la diva de la banda fue un accidente o un asesinato? Participen en nuestra cuenta de Twitter, ahí tienen las dos opciones. Esperamos sus opiniones. Hacemos una primera pausa, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más información. Aterradoras revelaciones denuncian crueles abusos en contra de los indocumentados en los centros de detención del AI. Aseguran que son tratados como terroristas. Además, Enrique Márquez podría convertirse en el primer hispano terrorista en Estados Unidos. El FBI investiga su tenebroso pasado. Y más adelante, Jenny Rivera no descansa en paz. Una nueva acusación podría...